Música Muchas de las personas diagnosticadas con COVID-19, tanto nacionales como extranjeras, pueden quedarse en sus casas cumpliendo el periodo de 14 días por la enfermedad. Eso sí, el paciente con COVID-19 debe estar separado del resto de las personas que viven en la casa y seguir al pie de la letra una serie de medidas para su propia seguridad y la de los demás. Música La persona con COVID-19 debe permanecer sola con la puerta cerrada en una habitación exclusiva para el aislamiento. Música Si en la casa viven también personas mayores con enfermedades crónicas, pacientes inmunosuprimidos o mujeres embarazadas, deberán tratar de alojarse en viviendas distintas, ya que su condición supone un riesgo mayor de desarrollar complicaciones en caso de contraer el COVID-19. Si no fuera posible y tuvieran que quedarse todos en la misma vivienda, deben mantenerse alejados de la persona con COVID-19, por lo menos a dos metros de distancia. Música La persona en aislamiento deberá tener sus propios platos, cubiertos, vasos, toallas, cepillo de dientes y demás artículos de higiene sin que nadie más los utilice. Preferiblemente debe disponer de un servicio sanitario y ducha para su uso exclusivo. Si no es posible, es necesario limpiar el baño con agua, jabón y cloro después de cada uso. Quien se encargue de cuidar a la persona con COVID-19 deberá mantener estrictas medidas de higiene antes y después de estar en contacto con él o ella. Música Si la persona en aislamiento necesita ir a zonas comunes de la casa, deberá utilizar una mascarilla y lavarse las manos al salir de la habitación. Quienes por algún motivo de fuerza mayor compartan espacios comunes de la casa con la persona enferma, deben mantenerse alejados a dos metros de distancia como mínimo. Música El paciente y sus convivientes deben aplicar todas las medidas básicas de higiene para el control de la infección, así como cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables o el codo flexionado, lavándose las manos inmediatamente después. Música Durante todo el tiempo de aislamiento, un equipo de salud dará seguimiento a la evolución de la persona con COVID-19, vigilando que los síntomas sean leves o que no se complique su condición. También dará seguimiento al estado de salud de los convivientes con el fin de detectar a tiempo la aparición de síntomas de COVID-19. Música Recordá, todas y todos debemos luchar juntos contra el COVID-19. Música Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando hagas tus compras. Planifica tus compras previamente, así reducís tiempos. Procura que solo una persona por familia haga las compras y evita ir en horario pico. Aplica una solución desinfectante en manillas de canastos y carritos. Evita tocar artículos que no vas a comprar y lleva tus bolsas. Preferí medios de pago electrónicos. Usa una solución de alcohol para desinfectar tus manos después de tocar superficies o dinero. Y recordá siempre, mantener distancia de las demás personas. Usar correctamente la mascarilla y un lavado de manos constante. Cuidémonos. La pandemia de COVID-19 está cobrando vidas en Costa Rica y alrededor del mundo. Todos y todas debemos cuidarnos, pero tenés que cuidarte aún más si vos o algún ser querido presentan factores de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad, asma, tabaquismo o enfermedades pulmonares crónicas. Quédate en casa. Seguí los protocolos de higiene y distanciamiento y utiliza mascarilla o careta. Continúa con tu tratamiento. Seguí las indicaciones de tu médico y consulta en caso de presentar algún síntoma sospechoso. Cuídate y cuida a tus seres queridos. Juntos y juntas saldremos de la pandemia. Para prevenir el COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te damos las siguientes recomendaciones para cuando trabajes. Limpia las superficies de contacto con una solución de alcohol. Abrí todas las ventanas. Es preferible la ventilación natural. Usa con frecuencia una solución de alcohol para desinfectar tus manos. Establece turnos para asistir al comedor. Evita aglomeraciones y procura no sentarte frente a otras personas. No visites los cubículos de otros compañeros y compañeras. Y recuerda siempre mantener la distancia de las demás personas, el uso correcto de la mascarilla y un adecuado lavado de manos. Cuidémonos. Cuidémonos. Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, donde las autoridades de gobierno nos darán el balance y actualización de la situación y esfuerzos conjuntos de cómo enfrenta Costa Rica la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este martes 13 de octubre, la viceministra de Agricultura y Ganadería, Ana Cristina Quirós, el viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, el señor Francisco Delgado, el presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien nos conversará sobre el cambio de alertas en los cantones y distritos del país, y el alcalde de Tibás, el señor Carlos Cadascante, quien junto a la y el viceministro nos conversará sobre la participación comunitaria en el marco del COVID-19. Les recordamos el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas, en donde ustedes podrán consultar las medidas de restricción, operación, países permitidos y alertas en los distintos cantones. Les repetimos, presidencia.go.cr barra inclinada alertas. A continuación, observaremos el reporte epidemiológico por parte de la directora general de la salud, la doctora Priscila Herrera. Al 13 de octubre, el país registra 1,015 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 314 son por nexo epidemiológico y 701 son por laboratorio, para un total de 90,238 casos confirmados. Se contabilizan 53,670 personas recuperadas. 582 personas se encuentran hospitalizadas. De estas, 201 se encuentran en unidades de cuidados intensivos con un rango de edad de los 1 a los 87 años. Para hoy, se reportan 16 lamentables fallecimientos, 8 hombres y 8 mujeres con un rango de edad de los 24 a los 86 años. En total, se contabilizan 1,124 decesos relacionados con COVID-19. Por edad son 375 adultos y 749 adultos mayores. Muchas gracias a la directora general de la salud, la doctora Priscila Herrera, por el reporte ofrecido. A continuación, escucharemos al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Muy buenas tardes, don Alexander. Muy buenas tardes a todos y todas por este medio. Hoy, en el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, yo quiero nuevamente hacer el llamado a todas las personas para que no bajemos la guardia en la lucha contra el COVID-19. En nuestro país hemos apostado por un modelo participativo de gestión compartida entre comunidades, gobiernos locales, instituciones, empresa privada y la comunidad en general. Y eso, pues, nos lleva a tener una mayor cobertura en términos de la aplicación de las diferentes medidas de protección, pero también de la supervisión, del control y del intercambio de información que nos permita responsablemente mantener esas medidas de prevención. El Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, en esta ocasión, está relacionado también con la gobernanza que se debe mantener en términos de la gestión del riesgo para la reducción de desastres. Y es ahí donde los gobiernos locales, las comunidades cumplen un papel fundamental. Y también en esto quiero agradecer a todos los gobiernos municipales que participan y lideran activamente los comités municipales de emergencia y, por supuesto, también a la instancia rectora en materia municipal, que es el IFAM, también la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Asociación Nacional de Intendentes e Intendentas y Alcaldes, que han participado activamente en la mesa de gestión municipal en el marco de esta pandemia. Quiero resaltar también, como lo hago todos los martes, la participación activa que tenemos en el hogar, en la familia, protegiéndonos todos y todas como familia ante el contagio del COVID-19. También la responsabilidad que tenemos en el trabajo y en otras actividades en las que compartimos cotidianamente para evitar más contagios. Y, por supuesto, el llamado a responsabilizarnos todos, y eso lo demostramos hoy también en el marco de la participación del Segundo Simulacro Nacional de Evacuación por Sismo, donde más de medio millón de personas ya han reportado su participación en este ejercicio. En cuanto a los niveles de alerta que mantenemos en los diferentes cantones, para esta semana estamos teniendo aproximadamente 18 cantones en alerta naranja y 62 cantones que se mantienen en alerta amarilla. De estos, tenemos seis cantones que pasan de la condición de alerta naranja a la condición de alerta amarilla. Recordemos que esto ocurre porque cambian los indicadores, los números de la parte epidemiológica, lo que conocemos como el índice de riesgo cantonal. Los cantones que bajan en esta semana, al nivel de alerta amarilla, son desamparados, Goicoechea, Tibás, Río Cuarto, Ojancha y Esparza. Es importante mencionar que de estos cantones se mantienen aún con reportes de alerta sindrómica, es decir, condiciones de mayores consultas en los servicios de salud por fiebre y tos. El cantón de Desamparados, justamente en los distritos de Desamparados y Los Guido. El cantón de Goicoechea, en Ipís, Mata de Plátano, Rancho Redondo. El cantón de Ojancha, en el distrito de Ojancha y el cantón de Esparza, en el distrito de Caldera y Macacona de Esparza. Así que en estos distritos, pues, hacemos la recomendación de que a pesar de estar el cantón en alerta amarilla, es necesario redoblar esfuerzos en prevención y en vigilancia para evitar, pues, que aumenten los casos por COVID-19. Asimismo, seis cantones suben el nivel de alerta debido a que han mantenido un mayor número de casos y eso hace, pues, que tengamos que redoblar esfuerzos en estos cantones para hacer una contención efectiva. Estos son los cantones de Vázquez de Coronado, que además han reportado un aumento de casos de fiebre y tos por las últimas tres semanas, según los reportes que nos da la Caja Costalicense de Seguro Social, mediante el sistema de vigilancia para alertas sindrómicas. El cantón de San Carlos, recordemos que San Carlos hemos venido con un aumento sostenido de casos, sobre todo en Pital, posteriormente en Ciudad Quesada y ya para esta semana, pues, sí hemos tenido un aumento importante a nivel de todo el cantón, además con vigilancia sindrómica, perdón, con alerta sindrómica en las últimas tres semanas epidemiológicas. El cantón de Oriamuno tiene un aumento de casos importante, aunque no tiene alerta sindrómica, pero sí tiene un aumento de casos importante. También el cantón de San Isidro, de Heredia, presenta un aumento de casos. Asimismo, el cantón de Cañas, en la provincia de Guanacaste, que también tiene alerta por vigilancia sindrómica en las últimas tres semanas. Y el cantón de Punta Arenas, en el caso de los distritos más céntricos del cantón de Punta Arenas. Se mantienen en condición de alerta naranja en la provincia de San José, el cantón central de San José, Santa Ana, Alajuelita y Curridabat, en la provincia de Alajuela, Alajuela, excepto el distrito de Zarapiquí, que mantiene la condición de alerta amarilla. Asimismo, el cantón de San Carlos. En Heredia, tendríamos el cantón de Heredia, Salvo, el distrito de Barablanca, Santo Domingo y se suma San Isidro, en este caso. En el cantón de Punta Arenas, tenemos el distrito de Punta Arenas, que incluye la parte central, Barranca, Chacarita y el Roble, el cantón de Montes de Oro y el cantón de Garavito. Y en el caso de Limón, Limón, Matina y Talamanca. En cuanto a la alerta temprana por vigilancia de síntomas de fiebre y tos que realiza la Caja Costarricense de Seguro Social, reportamos a esta semana 49 cantones con distritos que presentan alerta temprana, para un total de 125 distritos. Aquí también quiero resaltar que tenemos un leve descenso. La semana pasada teníamos 55 cantones y 133 distritos. Finalmente, quiero mencionar también los resultados más generales de la participación activa de los comités municipales de emergencia en términos de la ejecución de sus planes cantonales de prevención del COVID. 73 cantones en esta segunda autoevaluación reportan disponer de un plan cantonal de prevención y atención del COVID. Recordemos que esto nos permite flexibilizar las medidas. Cuando el cantón sube alerta naranja, si tiene un plan implementado de más de un 80 por ciento, puede mantener una mayor apertura de actividades y avanzar más en términos de la recuperación. 60 cantones presentan un resultado por encima del 80 por ciento. 12 cantones presentan un resultado entre 60 y 79 por ciento. Y un solo cantón de los 73 tiene un resultado menor al 60 por ciento. Finalmente, insisto en la importancia de mantener esa responsabilidad conjunta, no solamente entre los gobiernos municipales, el gobierno nacional, las instituciones, la empresa privada, sino también nosotros a nivel de la comunidad, mantenernos unidos y unidas en ese trabajo, respetando siempre nuestras burbujas sociales, garantizando el distanciamiento físico, independientemente de que estemos participando en actividades laborales o que tengamos que movilizarnos, pero siempre respetando esas medidas de seguridad, porque esa es la única forma en la que vamos a poder salir adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Y tal como él lo comentó, pueden visitar el sitio presidencia.geo.cr, barrio inclinada, alertas, para consultar las medidas de restricción, operación, países permitidos y alertas en los distintos cantones. El sitio está totalmente actualizado. A continuación, le cedemos la palabra al viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, el señor Francisco Delgado. Muy buenas tardes, don Francisco. Muy buenas tardes a todas y todos quienes siguen esta transmisión. El día de hoy nos complace muchísimo poder anunciar una iniciativa que nace de la Mesa de Protección Social, que tiene como objetivo vincular la atención primaria en salud a la respuesta que estamos dando en las diferentes comunidades. El proyecto denominado Participación Comunitaria para la Salud Centrada en las Personas, es una iniciativa que además se suma a los diferentes esfuerzos del modelo de gestión compartida entre el gobierno y los gobiernos locales. Uno de los elementos importantes de este proyecto es el acompañamiento técnico que tendremos de la Organización Panamericana de la Salud para proporcionar herramientas a las diferentes comunidades que serán parte, primero, de un proyecto piloto, donde vincularemos dos elementos sustantivos de la atención primaria en salud, que es la educación sanitaria y la promoción de la salud. El objetivo es promover la participación ciudadana en la identificación de las necesidades que hay en las localidades y también de proveer una respuesta articulada a nivel cantonal en el marco de la atención en salud, producto del contexto que vivimos de pandemia por COVID-19. El proyecto consta de cuatro componentes principales. Uno, primero, buscará la organización de las comunidades para articular la respuesta en salud, identificando redes locales formales e informales. Además, hará una consulta comunitaria para saber cuáles son las herramientas y las necesidades que se necesitan implementar en estos cantones y priorizarlas de forma que se vinculen en un plan de trabajo articulado. El segundo elemento tiene que ver con un rol de vigilancia activa a nivel comunitario y de comunicación de riesgos. Algunas comunidades ya han avanzado en el diseño de mapas de riesgo comunitario y la idea es poder extenderlo, el uso de estas herramientas, hacia las localidades que fueron seleccionadas para este proyecto piloto. El tercer elemento busca un abordaje comunitario de las necesidades en salud, definiendo un plan de trabajo. Este plan de trabajo estará naturalmente vinculado con los planes de trabajo que ya los comités municipales de emergencias han desarrollado en el marco del modelo de gestión compartida. Y un cuarto elemento que también es importante es la evaluación y el seguimiento de los planes de trabajo y de identificar experiencias de éxito que puedan ser luego replicadas, no solamente en otras comunidades, sino también en otros contextos no necesariamente vinculados con COVID-19. El impacto esperado de esta iniciativa es garantizar una eficiente intervención en términos de atención primaria en salud en las comunidades, mejorando la coordinación y la articulación que existe entre las municipalidades, las instituciones nacionales que son parte del Sistema Nacional de Emergencias y que ya son parte de los comités municipales de emergencias, sumando además el elemento central de esta propuesta que son las comunidades. Son cuatro los cantones que hemos elegido para la primera fase o el proyecto piloto que estamos lanzando el día de hoy, tomando indicadores cuantitativos de cada uno de los cantones del país para priorizar cuatro. Son los cantones de Tibás, Goicoechea, Desamparados y Corredores y las variables que se utilizaron para hacer la selección fueron la densidad poblacional, la cantidad de casos por COVID, indicadores socioeconómicos como el total de hogares en pobreza y la cantidad de asentamientos informales presentes en cada municipalidad. Como les comentaba, la implementación de esta estrategia en estos cuatro lugares nos permitirá identificar experiencias claras que luego puedan ser replicadas a otras comunidades. Vemos tres cantones que son altamente densos poblados en la zona urbana y uno más dedicado a la producción agrícola y rural, como el caso de Corredores. Para dar mayor detalle sobre esta implementación, me acompañan la viceministra Ana Cristina Quiroz, quien dará un mensaje sobre la importancia de este abordaje también en zonas rurales, no únicamente en estos lugares con densidad poblacional alta. Y acompaña también en esta conferencia de prensa el alcalde de Tibás, quien ha venido liderando también la Comisión Municipal de Emergencias en el caso de su cantón. Le cedemos la palabra a la viceministra de Agricultura y Ganadería, Ana Cristina Quiroz. Muy buenas tardes, doña Ana Cristina. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes, don Alexander, señor alcalde, compañero viceministro. Bueno, me corresponde acompañar a los cantones rurales en la estrategia Costa Rica Trabaja y Se Cuida. Y en esta propuesta que ya el señor viceministro nos ha explicado, es valiosa, muy valiosa la participación de las comunidades en los territorios rurales. Recordemos que la realidad en los territorios rurales es muy diferente en muchas cosas a lo que es la realidad en los territorios urbanos. Precisamente tenemos en la ruralidad la ausencia de algunos servicios que contamos con mayor facilidad aquí en la zona urbana y una condición y una característica que nos llama a incluir a estos cantones rurales en la estrategia. Refiriéndome propiamente a corredores, hemos elegido este cantón no sólo por sus características en relación con la producción agropecuaria, que debo decir que el sector agropecuario es un sector fundamental en la actividad económica de los territorios rurales, sino que también por la característica que tiene de ser un cantón fronterizo, lo que hace a una mayor complejidad en lo que es el abordaje de la pandemia y lo que es la estrategia del Comité Municipal de Emergencias para atender esta problemática. Es importantísima la participación de todos los actores en las comunidades y que escuchemos a cada uno de los representantes, no sólo institucionales, sino de esas fuerzas vivas de las comunidades y de los territorios. Nosotros nos encontramos muy satisfechos por el lanzamiento de esta propuesta. Ahorita lo estaríamos implementando en corredores, pero precisamente venimos con un trabajo articulado en otros cuatro cantones rurales con el abordaje de la pandemia, tomando en consideración que muchísimas de estos cantones rurales no cuentan con servicios, digamos, de manera puntual como los tenemos en la zona urbana y también no contamos, por ejemplo, con cosas que tenemos en la zona más urbana, que son servicios a domicilio que permiten contar con una serie de bienes de manera expedita y de manera pronta. En ese sentido, yo quiero agradecerle muchísimo a los comités municipales de emergencia que me toca acompañar, precisamente a los gobiernos locales y también el esfuerzo que está haciendo el cantón de corredores por sumarse a esta iniciativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la viceministra de Agricultura y Ganadería, la señora Ana Cristina Quirós. A continuación, escucharemos al alcalde de Tibás, el señor Carlos Cascante. Muy buenas tardes, don Carlos. Muy buenas tardes, señor presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, don Alex Solís. Señora viceministra, placer saludarla. Señor viceministro, don Francisco Delgado. Tengan todos ustedes las buenas tardes. Llevamos hoy dos lindas sorpresas. Uno, el reconocimiento del esfuerzo que hace la comunidad de Tibás, en el sentido de que ya estamos bajando después de tanto tiempo a hacer un cantón amarillo. Esto es un esfuerzo que estamos logrando porque tenemos una comunidad unida, una comunidad que se preocupa por su salud. Por otra parte, queremos agradecerle al gobierno central de la República, queremos también agradecer a la Organización Panamericana de la Salud, al escoger al cantón de Tibás, junto con tres más, en este proyecto piloto, que es el camino correcto. Es a través de la participación ciudadana, donde tenemos que cuidarnos en esta pandemia que lamentablemente viene y sigue sumando tanto dolor a las familias costarricenses. Desde ya, señores del gobierno central, el cantón de Tibás se compromete a dar sus máximos esfuerzos para que este plan piloto sea exitoso y que podamos llevarlos a los demás cantones. Muchísimas gracias. Muchas gracias al alcalde de Tibás, el señor Alexander, perdón, Carlos Cascante. Antes de pasar al periodo de consultas regionales, les recordamos el sitio presidencia.go.cr, barrio inclinada, alertas. Esta tarde no contamos con colegas de manera presencial en el auditorio de Casa Presidencial, así que procedemos a leer la consulta de medio regional que la envía San Carlos Digital para el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Indica la consulta. ¿Podría indicar cuál es el índice de riesgo de San Carlos que sube por completo alerta naranja? Muchísimas gracias al equipo de San Carlos Digital. Sí, efectivamente, el índice de riesgo cantonal para San Carlos viene manejándose más o menos de la siguiente forma. En la semana 39 tuvo un índice de 1.8, igual para la semana 40, la semana epidemiológica 40, y en la semana epidemiológica 41 pasa a un 2.5. Aquí me tomo el espacio para explicar que, de acuerdo con la tabla de los indicadores, todos aquellos, aquellas razones de riesgo cantonal, aquellos índices de riesgo cantonal por encima de 2, es los que pasan a alerta naranja. Además, en el cantón de San Carlos, tenemos alerta temprana por vigilancia sindrómica durante las últimas tres semanas epidemiológicas. Como lo mencioné antes, también recordemos que tuvimos un brote importante en Pital, luego un aumento de casos en Aguas Arcas, posteriormente un aumento de casos en Ciudad Quesada, y ya para esta semana epidemiológica que terminó, pues sí tenemos un aumento generalizado de casos en el cantón de San Carlos. Como lo decía don Carlos, ahora pues es parte del esfuerzo que hay que hacer, nuevamente revisar en qué aspectos tenemos que mejorar, qué medidas habrá que trabajar a nivel comunitario, y pues en este caso, como lo hemos venido trabajando con todos los cantones, podemos trabajar de la mano con el modelo Costa Rica trabaja y se cuida, y con el apoyo también de los viceministros y viceministras que nos apoyan en este sentido, nuestros oficiales de enlace de la Comisión Nacional de Emergencia, todo en el marco del Comité Municipal de Emergencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Alexander. La siguiente consulta también es para usted, y la realiza Mundo Santa Ana. ¿Nos podría indicar cuáles son los criterios epidemiológicos que mantienen a un cantón todavía en alerta amarilla o naranja? Por ejemplo, nos consultan de Santa Ana y de Cañas. Sí, en el caso particular de Cañas, tenemos una situación muy similar a la de San Carlos, incluso Cañas tenía un control muchísimo mayor de los índices de riesgo cantonal. Por ejemplo, Cañas tenía para la semana 39, tenía un índice de riesgo cantonal de 0,3, según los datos que maneja la Dirección de Vigilancia de la Salud, del Ministerio de Salud. Para la semana 40 tenía un índice de 0,5 y sube bastante en esta semana epidemiológica a 2,2. Prácticamente estamos pasando de 17 casos en la semana 39, 32 en la 40 y sube a 63 casos. Y aquí tomo la otra parte de la pregunta. El índice de riesgo cantonal se calcula a partir de las tasas de ataques, son variables epidemiológicas que evalúa un grupo de especialistas del Ministerio de Salud y de la Caja Costalicense de Seguro Social. A partir de ese comportamiento cantonal, se compara con la situación nacional y se establece este número que tiene que ver con características poblacionales, con la densidad poblacional y la cantidad de personas expuestas. Además, se evalúa el comportamiento de los casos activos de las últimas tres semanas para definir dos variables estadísticas que pueden permitir analizar este grupo. Esas son las condiciones en las que se analizan las alertas a partir de un modelo que se viene aplicando ya por varios meses y que se ha comprobado estadísticamente es efectivo. Muchas gracias al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. De esta forma, damos por finalizada esta conferencia de prensa, no sin antes agradecer la presencia de la viceministra de Agricultura y Ganadería, la señora Ana Cristina Quirós, el viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, el señor Francisco Delgado, el presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís y el alcalde de Tibás, el señor Carlos Cascante. Le recordamos a la población el sitio presidencia.go.cr barro inclinada alertas, el sitio que está totalmente actualizado para consultar las medidas de cierre, apertura, operación, países permitidos y alertas en los distintos cantones del país. Muchas gracias a ustedes por su compañía. Los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes. ¡Gracias!